Yo tengo una característica que debe ser de mis genes gijoneses, que es que a mí me va el ritmo, me va la adversidad. Soy así de gilipollas, porque en vez de irme y disfrutar mucho más de las victorias, a mí me va el baile. Y nada, pues con unas ganas enormes de llegar al partido de mañana, es que no me puedo imaginar si le damos la vuelta a esto y somos capaces de ser campeones. Es el fiestón que nos vamos a correr, pero primero hay que ganar los partidos, dar una alegría a toda la gente que sufre desde cerca y que no se explica lo que nos está sucediendo. Y nada más, si puede ser bien, si no, felicitar al que quede campeón y así vivo yo el deporte y la vida.